En nombre del colectivo de músicos colombianos, quiero comentarles rápidamente cuál ha sido una gestión muy rara a través del mes de julio a la fecha. El colectivo de músicos colombianos nació como una propuesta de un pequeño grupo que se sentía incómodo por la situación que atravesaba el músico en nuestro país. Es bien conocido por todos que no existe ninguna ley de protección para el artista. Es bien conocido que el artista, aunque es el alma de todo el género colombiano, nunca ha tenido ese reconocimiento especial para protección, sino únicamente para explotación. Por tal razón, se formó el grupo colectivo de músicos colombianos, donde los que no están inscritos son bienvenidos, para que hagamos parte de este equipo que se esfuerza por trabajar para el beneficio de todos los músicos de Colombia. Inicialmente, hemos querido hacer nuestra labor en Bogotá con una intención muy amplia, que sea a nivel nacional. Pero por ahora, estamos haciéndolo a nivel de Bogotá para que podamos tener, en primer lugar, una concientización de lo que queremos hacer y, en segundo lugar, para que todos empecemos a entender y a trabajar sobre lo que son las propuestas distritales. El colectivo ha hecho un trabajo de investigación sobre Bogotá-Ciudad de la Música y los que estuvieron en la marcha del pasado 31 de agosto de octubre en la Plaza Bolívar pudieron conocer algunos tópicos así muy raudos sobre lo que era la investigación. Este tema es bastante amplio y se sigue argumentando el documento porque hay muchas cosas que son poco claras. Y en esto de Bogotá-Ciudad de la Música, que pretende dar cabida a todos los músicos de Bogotá, debemos dejar unas pautas muy claras, precisas y concisas. Por eso seguimos trabajando en esta investigación, analizando artículo por artículo y parágrafo por parágrafo para presentar una contrapropuesta o una adaptación más favorable al músico, que no quede en veredos. También el colectivo de músicos colombianos está trabajando sobre una parte del TLC donde ya es conocido por todos ustedes en debates que hemos tenido sobre los análisis de cómo afecta en la parte de la música al músico. ¿Cómo es que allí se generan unos espacios gigantes donde no tienen acceso el público popular? Son boletas muy costosas y esto permite que los que están manejando estos estadios tengan un beneficio mucho más amplio con alguna garantía de no impuestos, explotación durante 30 años, pagar lo que consiguieron la fortuna a los músicos. Y esos atropellos son los que nosotros no podemos permitir. Ese es en sí el trabajo del colectivo de músicos colombianos que nos reunimos todos los jueves, todos los jueves a las 6 de la tarde donde están todos cordialmente invitados, en la calle 46, 1555, los que conocen antiguamente la academia CEAR-PB, hoy día Casa Mayoral. Allí todos los días a las 6 de la tarde, a eso Chacao, buenas noches, todas las jueves a las 6 de la tarde nos reunimos, debatimos los temas, los analizamos, dentro de un proceso de formación cultural, aunque no estemos de acuerdo con todo el respeto, debatimos y confrontamos las ideas y llegamos a una solución para continuar con el trabajo. Básicamente ese ha sido el trabajo en estos cuatro meses del colectivo de músicos colombianos. Solo agradecerlo que este grupo está liderado por el maestro Manuel Rodríguez Máñez y muchos otros artistas que conocen ustedes y organizaciones que también se han unido para poder trabajar. No más, muchas gracias y buenas noches y sigamos en la diversión. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Pero es feliz! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!